Yo sé que mi mamá me ha dicho que nunca hable con la boca llena, con la boca de comida, pero eso es exquisito de verdad. Hola chicos, bienvenidos a un video nuevo más, estoy bastante emocionado de poder volver a hacer video. Para esta aventura vamos a ir a comer unos ricos potajes de la selva. Les voy a mostrar cómo es el tacacho, vamos a probar por ejemplo la cecina y otros platos bastante atractivos y sobre todo ricos de mi querido país. Y pues no se diga más, vamos a comer y a disfrutar, vamos. Y para esta ocasión llegamos al restaurante llamada De Rosana, que como bien es un emblemático y pues tiene ya poco tiempo recién de poder iniciar en el rubro de la comida. Y pues aquí estamos, miren, de Rosana, comida de la selva. Aquí lo podemos presentar, tenemos el famoso tacacho con cecina, aquí están los juanes que ya les voy a mostrar. Tenemos el rico chaufa amazónico, miren ese potaje buenazo y palomate frito. Ahora vamos a poder embutirnos un poco, la verdad es que estoy bastante emocionado. Siempre me emociono y me enamoro más de mi comida, de la comida peruana. Para otras personas que me están viendo de diferentes países como de México, Colombia, yo sé que tengo vistas por allá. Van a ver qué es lo que tiene mi país, qué es lo que te puede ofrecer si tú te vienes aquí a hacer turismo y a visitarme. Vamos. ¡Yo soy Virginia González! ¡Ocha! ¡Baila, baila! ¡Que baje el espeso! ¡Baila! ¡Y está chicos, ya nos pusieron el plato. La pregunta mía es si es que vamos a poder acabar todo esto. Quiero que se den cuenta de este, mira, este es un dulce, es una rosquita, pero está hecho de yuca. O sea, ¡guau! Es la primera vez que veo un postre así y pues me da curiosidad, ¿no? Aquí tenemos la famosa cecina que es pues, aquí está, miren, ese es el chanchito. Este es el chorizo y esta es la cecina que ahorita vamos a degustar y probar. Y como segundo contrincante tenemos el chaufa amazónico, miren, también lleva su chorizo, o sea, y sus plátanos, ¡guau! Se ve bastante brutal este plátano y miren esto también, esto sí es otra cosa, ¿verdad? ¡Guau! El juanel, miren, ¿qué tal el juanel? Se ve súper bravazo con un tag semejante. Creo que hay un kilo de arroz ahí o medio kilo, no sé cuánto, pero sí, sí, se ve pesadito. Y esto, miren, y esto es la carachama, es un pescado totalmente de la selva. Se ve bastante perturbador, como podría decir, pero se preparan bastantes platos riquísimos con ese pescado. Este es otro postre más, que es el, esto ya llegaría a ser dulce, como lo acaba de decir, esto es salado, o sea, son rosquitas saladas, pero el aquí llegaría a ser ya dulce. Aquí tenemos el refresco de camu camu, obviamente se ve buenísimo también. Y esto es otro, otra bebida, pues, de la selva de mi país, que es el aguajina. Y para este lado tenemos cocona, miren, pero se ve súper buenazo también, obviamente todo una reina ahí. Y pues ahora vamos a desgustar todos estos platos que prometen ser buenísimos, así que disfruta el video. Ya vas dejando tu comentario y tu like antes de que comience la devoración aquí totalmente. Llega el momento de poder devorar toda esta majestuosidad. Miren, miren todos estos platos que vamos a comer. Pero en este primer, vamos a, vamos a enfocarnos en este plato, ya, ahí está. Vamos a probar en el juaneo. Bien, un dato bastante impresionante y único, por si acaso, que si un juane no está hecho con hoja de bijao, no es juaneo. ¿Por qué? Porque esta hoja es diferente a la hoja de plátano. Miren, antes de devorarlo quiero que lo vean, más o menos es esto que está aquí, esta hoja. Miren esta hoja. Claro que obviamente que es una hoja diferente a la hoja de plátano, porque normalmente nosotros estamos acostumbrados, en la parte costa de mi país, estamos acostumbrados a, pues, a comer las comidas, pues, ya los tamales u otras cosas, como hoja de plátano. Pero esta hoja es especial porque le brinda un sabor y un olor único al juaneo. Llega el momento de poder devorar esta platillo. Así que vamos con ustedes. Miren, miren, quiero que vean esta parte de aquí. Es la primera vez que como un juaneo y, pues, me causa bastante invitación porque, pues, está como un tamal, pero, vamos a probarlo. No. Esto está buenazo. Sí, sí. Eso es lo que quiero probar. Miren, 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 para acá. Miren. Miren esta carnecita. Uh, aquí está todo, ve. Uh, 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 uh. Miren. Mmm, no. Está buenazo. No, ustedes tienen que probarlo. Una cosa, como siempre he dicho en mis videos, una cosa es que tú lo veas y otra cosa es que tú vengas y lo comas. Miren esta salsa, se ve buenísima también. Quiero que vean estas bolitas que están aquí, que ahorita me acaba de pasar algo bien curioso. yo pensaba que estas bolitas eran así como algo de algo así como un maní o algo así similar de la selva no no pero estos son aquí o sea de tu pica te pica hasta el alma de verdad porque ahorita así que me lo acabo de comer así entero y lo he pasado y no me he dado cuenta de que este es aquí mire así que si vienen tengan cuidado con esto porque está bravo está ahora como se le conoce esto ahora vamos con el chaufa amazónico quiero que vean esto también los platanitos son súper buenísimos se ve súper ese arroz chaufa está súper buenísimo esto que está aquí que lo vean acá pues esto es el chorizo para casa pues lo conocen la rocha un poco más único porque lleva cosas de la amazónica o sea cosas de la selva igual que puede ser juan añadido a esto va pues como un plato normal de arroz chau y pues ha agregado estos llevan sus platanitos y algunas otras cositas más cabe recalcar esto que está buenísimo miren qué bien esto y bueno buenísimo ahora el tercer plato que nos vamos a embutir es el tacacho este es la cecina que está pues hecho de chancho este es el chorizo que todos conocemos esto se ve buenísimo creado y pues ahora como estamos con el tacache miren ese tacachito qué joyita le vamos a primero a entrar a la asesina que es de chancho así que no yo sé que mi mamá me ha dicho que nunca hable con la boca llena con la boca pero esto es miren este es el tacacho pues he hecho de plátano verde plátano maduro y chanchito ahí te va para adentro para adentro ahora este es el pescado rarito la verdad es el pescado de la carachama este pescado tú te lo comes y te manda a dormir de una de una es igual a los pescados que normalmente comemos aquí en la en la costa no como es el trambollo como lo es otros pescados más alto bastante en fósforo es por eso que te manda a dormir así que pues vamos a a probar un poquito de esto guau es como cualquier pescado solamente que está un poquito más diferente al pescado normal de la costa pero sí que está bueno hay que te invito si gustas como me acabo de zampudir esto que sin querer y me picas el alma vamos a probar esos son los refrescos que te ofrece este restaurante aquí tenemos pueden verlo aquí tenemos el refresco de cam cam este es el refresco de coco se ve bastante buenísimo así vamos a ir probando uno por uno está está buenísimo está rico a muy rico en la cama está buscando más que el de aquí y este no está nada mal tampoco está bastante rico ustedes vienen van a tener un descuento especial así que no hay problema pero yo les recomiendo que pidan uno de estos dos refrescos en particular me ha gustado más este que está aquí está súper buenísimo aquí el vídeo de hoy aquí me encuentro con felipe el dueño de este lugar la verdad es que ha impactado con la comida que tú preparas y brother cuéntanos un poco dónde estás ubicado estamos ubicados en el nuevo chimbote buenos aires primera etapa la referencia es al costado del mundo ingresos por la avenida pacífico con el sorreno nos vas a encontrar en la zona de restaurantes claro miren por allá esta es la avenida pacífico y ahí está el colegio y acá es un restaurante más allí allá son un parque pues normalmente que la gente viene ahí y te ubicas aquí puedes estacionar tu carro y entras al restaurante no se olviden suscribirse darle like sobre todo compartir con todas sus amistades porque cada día somos estamos creciendo muchísimo más y pues íbamos disfrutando vamos conociendo más gente emprendedora más gente que les ponemos de ganas y pues esto es una aventura ustedes lo hacen dejen ahí sus comentarios aquí abajo luego dejar las redes sociales de este restaurante para que se puedan venir y compartir y hay un descuento especial para los que ven el vídeo no así es para todos aquellos que vengan con este vídeo con el nombre de deifer les vamos a hacer un descuento especial ya saben chicos tienen descuento especiales así que no hay problema pueden traer sus enamoradas a sus padres a su familia todos pueden traer aquí porque es un espacio bastante amplio cuenta con la seguridad este pues por el tema del con el coronavirus el hobby te protege y pues conmigo será para la próxima nos estamos viendo cuídense y nos vemos en la próxima aventura hasta luego y 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 Gracias.